Bienvenidos al webinar, quien cuenta como persona de discapacidad, salud mental y el ocultamiento y su violencia. Yo soy Mónica Ruiz Cazares, soy una profesora y coordinadora de la salud global mental en McGill. Estaré moderando este webinario. Este webinario es parte de una serie que lanzamos el año pasado con el apoyo del programa de salud mental global de McGill. También la red social de Quebec y es un placer brindar esta capacitación que es parte de la psiquiatría social y cultural que este año está celebrando su vigésimo quinto aniversario. Con estos webinarios esperamos desarrollar una conciencia sobre las discapacidades de la salud mental global en el mundo y también la investigación sobre la salud mental global. Y también construyendo a través de los idiomas, de las locaciones geográficas y el planeta, de donde quiera que se estén uniendo. A nosotros es un placer compartir el espacio con ustedes. Antes de presentar a nuestro orador, déjenme compartir un par de detalles importantes de la plataforma que facilitarán su participación en el webinario. Si están uniéndose desde un dispositivo móvil o la computadora, pueden seleccionar el idioma de su selección en la parte inferior de la pantalla. También sus micrófonos estarán muteados, pero pueden enviar preguntas al orador en cualquier momento, en cualquier idioma, utilizando el recuadro del chat general. No pueden ver al presentador o el chat si están conectados a través de un teléfono celular. Para cualquier asunto técnico, pueden conectarse con el equipo de apoyo de Voice Boxer a través de darle clic al signo de interrogación en la parte izquierda de la pantalla. Voy a presentar al doctor Leslie Swartz. Es un profesor distinguido de psicología en la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica. Es editor asociado de la revista de psiquiatría y tiene una profunda experiencia en la salud mental, básicamente lo que tiene que ver con los entornos de cuidado en áreas de bajos ingresos y discapacidades. La presentación es el resultado de su compromiso a lo largo de la vida en la inclusión social y la participación de las personas con discapacidades en Sudáfrica. Es un privilegio tener al profesor Leslie Swartz con nosotros el día de hoy. Le agradecemos el aceptar nuestra invitación y le damos ahora la palabra para iniciar su presentación. Muchas gracias, Mónica, y gracias a todos en McGee y a todo el equipo de apoyo que están brindándome esta oportunidad de compartir los pensamientos que tengo para ustedes. Y bueno, es verdaderamente un honor para mí el poder dar este webinario y quizás ser un poco envidioso. Esto me da una oportunidad de hablar de mi propia carrera y también de los temas que me preocupan en este momento. Y por supuesto, antes de iniciar, quiero mencionar algo sobre el idioma. Estoy consciente de que algunos que se unen al webinario probablemente están en América del Norte, en el movimiento de discapacidad y en profunda discusión sobre cómo referirnos a las personas con discapacidades en otras naciones aparte de América del Norte. Y por supuesto, se considera también, por ejemplo, que algún modelo social británico donde hay personas que tienen impedimentos pero también son considerados como discapacidad. Cuando utilizo el término discapacidad, estoy usándolo de una manera que no sigue las convenciones internacionales. Así es que, habiendo dicho esto, voy a empezar con un poco de historia. Mi propio trabajo en lo que es la comunidad transcultural empezó en Cape Town, a donde estoy ahora, en 1980. Fue mi primer trabajo como investigador en la unidad de investigación psiquiátrica. Fue imposible en ese momento en Sudáfrica no verse afectado profundamente por la política racial, sin importar la posición que uno tomaba con respuesta a estas políticas. Fue en los 70's donde la delegación de la asociación psiquiátrica visitó Sudáfrica y entonces nos dio un devastador reporte sobre la psiquiatría del Pais Hyde. Y bueno, quiero decirles junto con esto una parte de una historia. Pero la narrativa que habían segregado los hospitales psiquiátricos en ese momento y también la calidad nutricional de los alimentos que se daban a los pacientes era inferior a aquello que se daba a los pacientes negros era diferente a la que se daban a los pacientes blancos. Y bien, se decía que la razón por la cual se les daba esta alimentación a las personas de color era porque las personas blancas pedían cierto tipo de alimentos que no preferían comer lo mismo que comían las personas blancas. Ahora, un ejemplo clave de cómo las situaciones culturales se utilizaban para ver lo que era este aspecto tan determinante de la sociedad. Y bueno, este documento influyó el resto de mi carrera porque fue algo que tenía que ver con la investigación en Sudáfrica globalmente y particularmente después de todo lo que se ve cambiando en cuanto a la publicidad sobre este aspecto. Y bueno, este seminario nos puede compartir algunos aspectos de 1977 sobre los aspectos cross-culturales de la psiquiatría. Esta visión de la parte progresiva de la salud mental permite que las personas que son los profesionales entiendan y traten los desórdenes mentales. Dudo que alguien estaría en desacuerdo conmigo actualmente. Todo esto nos permite ver que la idea del respeto por la diferencia cultural sería pervertida y sería un aspecto para el servicio de la discriminación social y les niega el acceso a los servicios en Sudáfrica. Uno de quienes hizo esta publicación en el comentario hablaba sobre el contexto sudafricano y voy a compartir en este webinario de apoyo y qué tan importante era esta revisión en su comentario. En los ochentas y en los noventas, un tiempo donde teníamos los índices de violencia del régimen apartheid, nos enfojábamos en la interfase entre la salud mental y la práctica política. Muchos de los documentos que escribí junto con mis colegas veían un aspecto utópico, mítico, que era relacionado con el futuro del post-apartheid. Con la venida de los aspectos de una democracia no sexista, no racial, con menor gasto en los aspectos del Estado, de la seguridad que existía en el apartheid, argumentamos que la salud mental y sus servicios mejorarían dramáticamente y que nos llevarían a una situación mucho mejor y mucho más accesible de salud mental y de atención de Sudáfrica. En Sudáfrica queríamos anclar todo esto en lo que era importante, pero sin embargo, quiero comentar lo que son ahora los eventos recientes de la democrática Sudáfrica que apropiadamente han conmovido a nuestro país y la idea de país como tenemos hasta sus raíces. Esto es lo que se ha conocido actualmente como lo que es la tragedia de Sidimeni. La palabra de Sidimeni para ustedes literalmente significa líneas de dignidad. Y lo que estoy mostrándoles ahora en la pantalla les muestra a ustedes 94 de las personas que murieron como resultado de esta tragedia. No tenemos tiempo para compartir lo que es la tragedia, pero en parte a lo que sucedió aquí, básicamente, esto sucedió en una de las provincias de nuestro país y tenían problemas de capital y la idea era cambiar a las personas que tenían una discapacidad intelectual de una atención relativamente costosa que manejaba esta institución llamada Life S. Sidimeni a lugares mucho menos costosos en la comunidad. Y preparamos un documento a través de nuestros organismos de noticias y en junio se mencionó que si estas personas cambiaban de Life S. Sidimeni a otras instalaciones comunitarias, la tragedia no hubiera sucedido. Pero bueno, el ministro de Salud en ese momento anunció la terminación del concepto de S. Sidimeni y el inicio de lo que se llamó la situación de S. Sidimeni donde se les asignó un nuevo lugar. Y todo esto cambió de lugar, pero todo esto para el 2016. Cristina descubrió que su hermana estaba muerta y también que había VIH, SIDA, entre otros de los pacientes. Hasta que nos enteramos de que 56 de las personas habían fallecido. Y es entonces cuando el Ministerio de Salud solicitó toda una investigación, hubo un Ombudsman asignado y eventualmente se hizo un informe. Pero bueno, hasta donde sabemos, 144 personas perdieron la vida como resultado de esto y eran personas valiosas que habían sido quienes tenían un lugar en la comunidad y que no fueron supervisadas adecuadamente en esta situación tan terrible y difícil, condiciones muy difíciles. Esto fue una tragedia durante el apartheid. Esto fue una tragedia que ha sucedido 25 años después en lo que ya llevamos de nuestra vida democrática en el país. En el país después de Nelson Mandela. Ahora, esto nos lleva a la pregunta de cómo puede haber sucedido esto en una de las constituciones más progresistas del mundo. ¿Qué salió mal y cómo es que esto salió mal? ¿Y cómo podemos entender la cultura y la psiquiatría? Y para poder hacer esto, voy a volver a compartir mi capacitación y mi experiencia. Yo entré en los estudios de discapacidad alrededor de hace 15 años y estaba totalmente sin preparación para entrar en lo que tenía que ver con la psicología clínica. Nada me ayudó a prepararme sobre la complejidad de la exclusión, el estigma, la vicuidad de todos nosotros, la forma en la cual los cuerpos se hacen poco significativos y que no queremos darle un sentido. Mi introducción al campo de la discapacidad intelectual fue a inicios de mi capacidad profesional en la psicología clínica. Y aún puedo recordar el terror de ese momento. Y bueno, empecé a trabajar prácticamente en la parte posterior de lo que era el estilo anterior de una institución. Al trabajar con personas con discapacidad intelectual en esta semana, estuve involucrado en todo lo que era permanentemente institucionalizado, pero vimos que no había realmente comunicación y muy pocas personas calificadas estaban realmente brindando toda la atención. Parte de esto nos llevaba a la confusión y a la miseria y muy poco tenía que ver realmente con la discapacidad intelectual. Como conscripto, como voluntario, pude ver todas las privaciones de la capacitación inicial y tuve que entrar a mi propia profesión y pude poner mi experiencia como un aspecto más crucial de esta discusión, lo que era la vida de las personas en las instituciones dentro de estas discapacidades intelectuales. Y esto fue parte de lo que me llevaba a llevarme a prepararme en un psicólogo clínico. Pero ciertamente, como alguien capacitado, fue alguien que nos llevó a este pasaje. Tenía motivos ciertamente nobles. Era ciertamente una persona muy interesante en lo que tenía que ver con el comportamiento donde las personas se infligían heridas a mismos y donde además veíamos todos los aspectos que tenía con desacreditar los buenos resultados para cómo poderle ayudar a estas personas en estas situaciones. Quería que algunos de nosotros trabajáramos en esta área, pero esto de alguna manera seguramente podía habernos traumatizado. Y creo que parte de la motivación de traer a nuevos reclutas a esta capacitación en una semana de trabajo en esto era para comunicar realmente los traumas existentes y hacer que nosotros experimentáramos este trauma también. Al discutir este trabajo con los niños actualmente en Cape Town, no estoy seguro si las personas saben que la epidemiología, por ejemplo, en el caso de los niños con quemadas es algo muy intenso y que también tenemos. Pero, por ejemplo, ellos en alguna manera empiezan a traumatizar a otras personas para expresar el propio trauma que están viviendo a la vez como personas que están dedicadas al cuidado a personas con discapacidad intelectual. Para nosotros que estamos experimentando esto hace casi casi 40 años, es como las personas con una discapacidad intelectual en sí mismos y las mujeres que están a cargo de ellos, estas personas son limitadas prácticamente no solamente a las historias que tienen que ver solamente con ellos, sino también con nosotros. Sobre cómo personas, personas privilegiadas, educadas, con una capacitación profesional, no estaban capacitadas para realmente convivir con lo que eran realmente estas privaciones y tener todo lo que debía tener una buena atención profesional. Lo que me ha llegado a esto, o lo que me quedó muy claro en ese momento, para mí en una forma defensiva, es que todas estas personas que de alguna manera estaban encarceladas, estaban viviendo su vida en una situación de deprivación, las enfermeras estaban pobremente calificadas, con muy bajos pagos, trabajando turnos muy largos y jugando un papel clave social de mantener a las personas que nosotros como sociedad preferiríamos no ver y no verlos del todo, porque de alguna manera nos confronterían. Estas enfermeras también tenían toda una serie de opciones, aún a una edad muy, muy joven, sobre cómo iban a pasar su trabajo en la vida personal. Aquí tenemos una imagen de un personaje que tenemos, donde es alguien que está enojado sobre su propia vida en una obra del mismo nombre. Y prácticamente la obra se llama Dejarlos morir. Y creo que esto nos lleva a recordar que las personas estaban viviendo ahí y que además estábamos encargados de personas con relación a su vida. Pero también es importante reconocer la parte que recibimos nosotros cuando estamos viendo lo que es una estructura política, que fue creada por una sociedad en la que yo vivo y por una profesión en la cual en ese momento yo estaba socializando y en la JEPA dedicado la mayor parte de mi tiempo. Algo más que no hemos visto es que estaba aprendiendo y aprendiendo sobre la discapacidad intelectual en un país. No estoy en contra de las instituciones y tengo recuerdos sobre lo que son los desórdenes mentales de las cárceles del Reino Unido. Y esto habla de la institucionalización básicamente en condiciones de austeridad, donde además vivimos algunos momentos de institucionalización. Esto lo vemos como el fundamento de cualquier tragedia. Y nos decían, realmente no estaban muriendo mientras estaban en la institución. La discapacidad empezó como una disciplina. Pero somos muy buenos en cuanto a ver estos aspectos. El hecho de que todo comportamiento sucede en un contexto y el modelo de una discapacidad, hay una distinción hecha entre el impedimento, que es básicamente una condición corporal, y la discapacidad que se refiere a la forma en la cual una persona puede sobreponerse a barreras sociales, culturales y psicológicas en el mundo. Esta es la distinción que tiene una relación en general con lo que son los aspectos de discapacidad intelectual. Pero el punto general es importante. El entorno nos discapacita. Una persona que es menos capaz de hacer cosas y de participar en la sociedad depende del entorno. Y quizás las personas no pueden participar en un entorno que sea discapacitante, pueden florecer en otro. Ahora, déjeme hablar sobre el contexto en el que he desarrollado mis disciplinas y cómo he aprendido sobre la discapacidad intelectual. El concepto descrito por Gottman en su descripción de lo que es una institución mental. Ellos, de alguna manera, dirigen el comportamiento de todos los que participinan y además tiene que ver con el entorno en total. Todos sabemos que nos comportamos en forma diferente en entornos diferentes. La discapacidad intelectual está únicamente en la parte posterior de la institución. Y si lo que vimos no es solamente una discapacidad intelectual, sino el comportamiento de las personas de la discapacidad intelectual que se encuentra encarcelada cuando el encarcelamiento ha sido la base de cualquier opción o de algunas de las personas que están ahí y puede haber habido una buena intención, pero no voy a entrar en los detalles de esto si estaba disponible. Pero el punto al que quiero dirigirme es que cuando conocía de la discapacidad intelectual, las personas que están encarceladas, sabemos esto, se comportan de manera diferente de cómo se comportan fuera de las cárceles. Pero cuando tenemos que ver con la discapacidad intelectual en comparación con otras, en lugar de lo que tiene que ver con el conflicto, quizás de hecho podemos malinterpretar el término de encarcelamiento como un síntoma de esto. Y esto tiene que ver con un trabajo hecho por un colega de mí que es una historiadora de animales y actualmente está trabajando en la historia de los baboons, babunes, y ella en su proyecto actual y ha dado forma a la historia que tenemos en base a los mandriles. El libro estaba basado básicamente en observar a los mandriles en cautividad y sus generalizaciones sobre su comportamiento vienen a ver con este contexto y ha tenido una gran influencia. Es muy instructivo lo que vimos en el estudio de estos mandriles y del trabajo, donde ella nos dice una atmósfera de una represión que va de arriba hacia abajo, de sospecha, de bullying, de violencia que prevalece en la colonia, a donde los mandriles fueron encarcelados en condiciones de realmente muy poco espacio, puede ser real, pero una inequidad brutal era natural. En términos humanos, era como un sentido de las peores de las prisiones. Ahora bien, la ciencia estaba realmente equivocada, horriblemente equivocada. Con gran fuerza, ella menciona que esto ciertamente, la encarcelación, nunca es lo normal. De la perspectiva de estudios de discapacidad, podemos mencionar a Swart sobre lo que tiene que ver con el término normal y lo que problemáticamente es considerado el texto político de Leonard Davis, pero el término al que quiero referirme aquí es que lo que hemos aprendido son las personas encarceladas es muy claro. Y esta es una lección que tiene que ver con los aspectos importantes. Es una lección sobre los acuerdos sociales que nos llevan a un poder que nos da el poder de encarcelar a alguien, ya sean personas o animales. Y con ello restringimos la libertad tanto de personas como animales y eso nos da un poder. Ahora, lo que quiero hacer aquí es no estoy discutiendo sobre lo que es un acuerdo institucional, pero estoy hablando de las discapacidades y pensando en esto, estamos pensando en la severidad de un contexto de confinamiento como este. Esto históricamente sigue jugando un papel muy especial y poniendo a las personas en un contexto muy específico. Y estamos viendo cómo las personas reaccionan y enfrentan las distintas formas de ocultamiento. Ahora, el ocultamiento y la limitación es creado a su vez en una conducta que es un elemento de violencia en ellos y hay muchas otras maneras de separar a las personas, de alguna manera de negar la existencia de las personas. Es parte de nuestra generación y yo lo hice y lo llevé a cabo y luché contra las instituciones el que se abrieran las prisiones el que se liberara a los prisioneros políticos y también a todos aquellos que habían sido etiquetados como locos o faltos de sensatez. Cantamos junto con Joan Baez que íbamos a tirar a tirar las prisiones hasta los pisos y tuvimos todo esto. La desinstitucionalización es una con el apoyo comunitario y la ayuda puede ser cualquier otra cosa que una solución particularmente vulnerable para las personas que están en esta situación. Es fácil ver los problemas de cómo encerrarlos y privarlos de sus libertades pero es menos fácil discernir sobre qué les sucede a las personas cuando estamos negándolos abusándolos cuando estamos abondando y cuando estamos hablando de la terapia significa lo que es el negar la negación y esto tiene implicaciones mucho más amplias y creo que esto tiene ciertamente conceptos más amplios. Mi entendimiento limitado de este trabajo nos amuestra cómo todos estos aspectos tienen mucho más capacidades sobre cómo se abusa por ejemplo de los niños sobre las personas que hacen para lastimar a los más vulnerables de lo que podemos entender como una acción de cuidado. Si tomamos esta idea mucho más amplio en cuanto a lo que tiene que ver con la atención de la salud bueno las personas con discapacidad necesitan más atención que otros todos necesitaremos cuidados en algún momento de nuestra vida y podemos empezar a pensar no solamente de la política de la encarcelación y el confinamiento sino también la política del abandono y la más difusa sobre la oculta el ocultamiento que nos brinda una institución de cuidado de la salud mental es importante hablar que el tema de la tragedia de SIDEMI no fue un tema único de traición hacia las personas con discapacidad Charlotte Capri y sus colegas elaboraron un artículo muy importante que es los SIDEMI suceden en todo el tiempo los pacientes no están muertos debido a su situación médica o mental o los malos manejos murieron por la falta de cuidado y utilizaron la palabra cuidado en dos maneras el sentido de no poner atención que es quien debe proveer ese cuidado y en el sentido de no estarse preocupado sobre la salud o la seguridad de otros sugiero entonces que la falta de cuidado y la atención que nos llevaron a las muertes que han sido lamentadas con toda la corrección son un aspecto que continúa con las personas que tienen una discapacidad intelectual y esto es mucho más generalizado la muerte hace que la falta de atención sea más visible el hecho de que las personas viviendo con este abandono nos preocupen tanto pero más allá del campo de la discapacidad hay otra historia que nos conecta con esta hace 10 años Chen Guedier publicó un documento mucho más amplio y esto nos lleva a que se ha olvidado de nuestras memorias pero se estima que matemáticamente en un modelo de 330 mil personas en Sudáfrica han muerto debido a la falta de retrovirales medicamentos bajo el régimen del presidente Tabo McBecky y su ministro de salud del doctor Mantu Shabalala Baslang que ahora usan el argumento de que Capri ha utilizado la relación del caso de Sidimeni y que podemos decir parafraseando sus palabras las personas con VIH no están muertas debido a que no tuvieran acceso nada más a los retrovirales o los medicamentos murieron debido a la falta de atención y una vez más utilizo la palabra falta de cuidado en ambos sentidos pero no crean que es algo tan fundamental y que está aquí en juego sino que es algo que son las razones básicamente para lo que tiene que ver con los aspectos transculturales de la psicología pero aquí tenemos que ver la tragedia de esta proporción pero prácticamente estamos hablando de las proporciones descritas por Tom Shakespeare pero esto tiene que ver con el abuso de un principio que es muy importante para los derechos de discapacidad y también para los derechos humanos en general Shabalala Misman en Membeki de una forma diferente tenían dos argumentos que negaban el acceso a las personas a la antirretroviración primero el que iban a apelar a algo que yo como sudafricano considero que es muy importante esta verdad indisputable y que esto teníamos que transformar esta verdad en un conflicto que esto es algo muy importante pero que de alguna manera negaba la competencia africana y el sistema africano de cultura había sido algo que había sido negado y mal representado con el conocimiento de lo que son prácticamente las notas importantes en segunda instancia y esto está relacionado intensamente con el primer punto de nuestro concepto tanto sin becky estaban apelando a una fortaleza que se negaba de las comunidades al buscar los beneficios de lo que se idealizaba como la cultura africana ahora desgraciadamente en esta forma de perversa de formularlo bloqueando el acceso a lo que la ciencia tiene para ofrecer y las comunidades podían ver lo que era su propia manera de idealizar la forma africana de hacer las cosas esto puede ser presentado y se presentó como una forma de representar lo que eran los desequilibrios del poder global y empoderando realmente a las comunidades el mismo idioma del cuidado comunitario aparte de lo más obvio y el costo presente de los argumentos que se ha utilizado para fundamentar la tragedia del CIDEMEN el contraste famoso de la brutalidad del apartheid y también la tragedia del VIH SIDA en la etapa post-aparttheid ha sido publicado por Peter Dirks en un libro en el pasado matamos personas decía ahora solo los dejamos morir y si contrastamos la eugenesia contrastante de la era nazi podemos decir lo mismo sobre las personas que tienen una discapacidad intelectual y sus cuidados en el pasado matábamos personas ahora solo los dejamos morir así es Coralie Trotter y otros han argumentado y convencido que lo que ha sucedido en el CIDEMEN y sus víctimas y los supervivientes fue tortura y no es la verdad del que murieron sufriendo como resultado de una actividad política para matarlos el abuso sucedió y esta fuga se dio precisamente por no cumplir las políticas necesarias esta observación crea instancias de un problema ideológico como podemos limitar y explicar la forma de lo que tiene que ver con el olvido el permitir que mueran personas de discapacidad después de lo que fue la tragedia de CIDEMEN hay dos maneras en las que podemos dejar que las personas mueran o no dejemos y estos no son quizás las únicas posibilidades pero sin embargo veo dos de ellas y son parte del contexto el primer ejemplo de que quiero hablar es lo que es el término responsabilización ya hemos visto cómo podemos hacer un argumento activo y podemos decir aspectos moralísticos de que las familias pueden y deben cuidar a sus propios y cómo debemos empoderarlos para hacer esto y que tiene una responsabilidad de hacerlo y que es parte de su cultura el acervo este tipo de argumento es nada más una justificación de la tragedia pero probablemente lo que más claro se expresó por el premier de Western Cape Helen Seale de quien y dijo esto de que no hay una plataforma sutil de comunicación en Twitter y esto fue lo que dijo y dijo Seale y la cito tal cual es bueno que las familias de la vida de Lifes y de Mení y sus víctimas hayan recibido una medida de justicia y compensación y quisiera hacerles esta pregunta ¿qué hicieron antes de que sucediera esta tragedia para llevar la alarma de que sus amados estaban sufriendo de hambre y viviendo en un abandono profundo esta media de problemas en este tweet especialmente viniendo una persona que tenía una hermana que era sordomuda y con respecto a los registros de discapacidad decirle esto nos lleva a una situación en una era neoliberal y es importante ver lo que es la psiquiatría transcultural y cómo se conecta esto con el término responsabilización como lo diría el término de Wikipedia una definición de ella la respuesta de la responsabilización es la transferencia de la responsabilidad de las autoridades superiores a las comunidades y a los individuos para que ellos sean los llamados a tomar un activo rol en resolver sus propios problemas fin de la cita en teoría esto suena como el empoderamiento con los grupos de discapacidad y otros están luchando pero como muchos críticos han mostrado hay un problema aquí pues recientemente por ejemplo Badana Chowdhury en su artículo de 2018 y el Banco Mundial ha argumentado que las políticas sobre la responsabilización en relación a la discapacidad en India dan una profunda presión a las personas que estructuralmente tienen muy poco poder y pocos recursos y de alguna manera lo que tienen que hacer es tomar cargo de sus vidas y tomar las acciones cuando en realidad no están en la posición de hacer esto porque no tienen los recursos y no tienen nada de los aspectos del capital social o personal para actuar la responsabilización es una ideología sobre el hecho de lo que tiene que ver con el culpar a las víctimas ahora esta discapacidad de la organización sobre la pobreza y la exclusión que nos lleva a una situación a donde esto ha sido incluido en la situación ahora he comentado con un facilitador externo tienes una persona que vendía de los negocios de responsabilidad social y bueno le compartí el problema de cómo esperar que las personas que no tuvieran ningún recurso pudieran salir de la pobreza el facilitador en su respuesta me dijo no, mire lo que usted está haciendo es que usted está esponsoreando y patrocinando en favor de que los pobres discapacitados porque usted cree que no son capaces de hacer nada pero no dudo la honestidad de haber escuchado mis comentarios de esta manera pero realmente esto tiene que ver con lo que es el sueño americano pero el hecho de la discriminación era presente pero para mí no es una situación sobre empoderamiento sino es una negación de la realidad de la desventaja y eso es exactamente el tipo de argumento que hicimos sobre CD-Many el argumento de que si las familias se hubieran preocupado lo suficiente hubieran sido lo suficientemente buenas suficientemente africanas si hubieran respetado su cultura hubieran cuidado a sus familiares seguramente no tengo que decirles a ustedes lo que es esta mentira realmente y cuanta angustia de muchas de las familias de todo el mundo están enfrentando ante la incapacidad de atender a sus personas amadas de la forma que quisieran hacerlo y de esta manera en este sentido voy a hacer algunas comparaciones y miren vean nada más esta siguiente transparenta que es en una época a ver no puedo hacer que se presente la siguiente transparencia algo me está sucediendo aquí en la pantalla por alguna razón no puedo poner la segunda proyección pero voy a pedir a la persona técnica a ver si me puede ayudar en realidad no importa mucho perdónen gracias ahí está gracias Mónica porque acabas de salvarme la vida muy bien bien estos son dos pósters de la época nazi y ambos de ellos hablan sobre lo mismo hablan sobre en el régimen nazi a los que se referían como estos que se alimentaban sin tener ningún uso ni ningún propósito es que había que alimentar a los arianos saludables y no a las otras personas que eran estas personas que tenían una discapacidad porque el argumento nazi era que costaba 60 mil rice max alimentarlos y por el bien de la sociedad general lo mejor era eliminar estas personas deshacerse de ellos era un acto de higiene social y cultural ahora cuando pensamos en esto vamos a ver ahora lo que está en la siguiente y quiero continuar por favor con la siguiente transparencia si a ver gracias monica esto es exactamente lo que esto es parte de lo que publicamos se argumentaba que íbamos a ahorrar dinero y que de milán cuantiva delegada de salud del consejo de agotén sostuvo numerosas ocasiones que retirar los pacientes psiquiátricos del áfrica y de meni era necesario para la estabilidad financiera del departamento de salud explicando su decisión dijo que en el año 2014-2015 el departamento había pagado 323 millones de ranza al áfrica y de meni para el tratamiento de 2378 pacientes y ella terminaba mencionando que es importante destacar que el departamento no puede costear esto porque la asignación presupuestal que se había utilizado para dicha entidad será repriorizada de acuerdo de acuerdo con lo necesario así que como pueden ver aquí en en el contexto democrático contemporáneo de Sudáfrica pueden ustedes ver cuál es el pensamiento donde estábamos repitiendo lo que sucedió hace muchos años ahora Mónica podemos pasar a nuestra última transparencia por favor muy bien lo siguiente bueno ya hablé sobre la responsabilización y el segundo punto del que quiero hablar es el tema del ocultamiento o el encubrimiento ahora bien una de las luchas centrales de la discapacidad y su movimiento global ha sido el continuar con la lucha como la hemos visto de acuerdo con los recientes estudios los aspectos más autoritarios como la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial han hablado sobre el informe de discapacidad en el 2011 esto pone en una situación de aproximadamente 15% de la población del mundo con una discapacidad esto hace que la discapacidad es una de las categorías de exclusión social y opresión más comunes en el mundo aparte de lo que es el ser de género femenino la discapacidad está conectada con la pobreza en el nivel más inferior de lo que son los ingresos en los países las personas a menudo se impactan de la estadística de reconocer que el término discapacidad es algo que prácticamente cubre toda una serie de diferentes experiencias por ejemplo es muy diferente ser una persona que seas un jugador de rugby en sillas de ruedas muy exitoso que seas una mujer viviendo con las consecuencias por ejemplo de una lesión cerebral y dos personas por ejemplo que se encuentren bajo la categoría de discapacidad aunque ambas estén bajo ellos este aspecto aunque no le enseña a los alumnos que ya sea que tengas una discapacidad o está cerca de alguien con una discapacidad y este es un término que os impacta la discapacidad está en todas partes pero bueno esto de alguna manera parece que no está en ninguna parte por ejemplo es parte de los intereses como lo ha mencionado una feminista la discapacidad no está en ninguna parte hasta que lo puedes ver y está presente en todas partes y creo que este hecho tiene consecuencias por ejemplo Jason Badges mi colega y yo recientemente elaboramos un artículo para una revista de psicología muy importante y el editorial nos respondió que realmente le gustaba mucho el escrito pero no lo iba a enviar a ser revisado porque no era un experto en esto pero era enfocarse en la discapacidad en el estudio de discapacidad que ella vio como otro campo así es que hicimos un análisis de alrededor de mil artículos publicados en esta publicación y encontramos no poco esperado que solamente del 3% de los artículos tenían que ver con la discapacidad ahora deberíamos de tener cuando menos con las consecuencias psicológicas de una opresión social y exclusión cuando menos deberíamos de estar también al 15% aunque debería ser mucho más porque esta revista se enfoca básicamente en la opresión y exclusión social así es que debíamos de tener cuando menos 5 veces el número de artículos que están en esta publicación hay mucho hay mucho sobre raza sobre el gbti sobre pobreza pero nada sobre discapacidad si es que la razón por la cual estábamos iniciando esta literatura sobre la discapacidad no es porque la estuviéramos ignorando sino porque vimos que no había nada publicado así es que esto ha sido un trabajo excelente en psicología sobre discapacidad pero en términos generales era muy limitante y tiene que ver sobre la medida de la prevalencia de la discapacidad global y el trabajo de otras áreas de la psicología así es que tenemos una situación donde la discapacidad está en todas partes y en ninguna parte donde simplemente no está presente en la mente de las personas y su preocupación social y donde hay disciplinas cuando menos que al menos podemos mostrar al menos no solo en nuestra disciplina pero la discapacidad es estudiada a través de menos estudios frecuentes y menos de lo que se esperaría y no creo que esto es mera coincidencia sino es un error al que nos hemos enfrentado cuando hemos escuchado todas estas discapacidades y aunque no consideramos la discapacidad un aspecto básico de lo que es la psicología actual pero hay un trabajo ideológico al tratar de mantener la discapacidad fuera de nuestra mente y quizás hay muchas razones para esto y quizás que se debe a un punto muy doloroso como lo menciona Valeria Sinazón pero nadie quiere tener un niño con discapacidad la única excepción son las personas de la comunidad de sordomudos porque ellos ven la discapacidad como un aspecto de una minoría cultural y no como una discapacidad yo creo que esto nos dice algo sobre el trabajo actualmente sobre una política interpersonal que nos molesta tanto a las personas que están preocupadas con promover los derechos de discapacidad tienen cierta repulsión hacia los aspectos de las diferencias corporales y las diferencias de funcionamiento y tienen problemas en enfrentar las desfiguraciones la incontinencia los malos olores y el punto de me cae bien o me gusta yo personalmente tengo problemas con esto y les digo esto con vergüenza verdaderamente y pensé no decirlo porque nadie sabría lo que no estaría mencionando pero lo último que quiero ser percibido es como alguien que soy un estudioso en las discapacidades es como alguien que se ve molesto por algún tipo de cosas molestado por algún tipo de discapacidad pero acepto esto no porque estoy realmente en esta situación de negación relacionada con la discapacidad más amplia pero estoy también si no me enfrento a mí mismo estoy enfrentando la situación de estarme negando a mí mismo lo que estoy viendo y diciendo a las personas que voltear la cara es mucho más amable y por ejemplo hay personas que podemos ver cómo están viendo a la forma en la que vemos las cosas y no deberíamos de pedirnos que dijéramos de ver a las personas sino debemos ver en un sentido pero también entender la complejidad de esta danza de atracción de fascinación y a la vez repulsión muchas personas me dicen que no quieren involucrarse en el ver o estudiar la discapacidad debido a que tienen el temor de ofender a las personas discapacitadas y que sienten que pueden tener una retaliación de estas personas ciertamente esta discapacidad y los activistas de 1970 nos han mostrado estos aspectos de lo que significa ver y voltear a ver a otros y hablar a nombre de otros pero ellos que han sido muy importantes quieren tener una representación en formas que les dé dignidad pero también hay muchos elementos que no están representando a las personas y en el centro de este estudio discapacidad eso más que nada requiere que las personas no se vean de ninguna manera ocultas y podría hablar mucho más sobre la forma de proteger a las personas y la forma en la cual los excluimos pero quiero volver al tema de la tragedia 144 personas murieron en este país y estas personas están hablándome a mí al mundo sobre la vergüenza de lo que las comunidades pueden hacerse entre sí pensando en la cultura y en los aspectos pero ¿qué hay de las voces antes de que murieron y cuál es nuestro papel ante no solamente ante una tragedia sino cuál es nuestro papel en prevenir de que esto suceda en confrontarlos en intervenir en estas situaciones que han sucedido todos los días y espero haberles dado algún sentido en esta presentación de la responsabilidad que tenemos en todo esto así es que habiendo dicho todo esto les agradezco mucho y voy a darle la palabra nuevamente a Mónica gracias Leslie por una presentación tan provocadora en los minutos que tenemos tengo algunas preguntas de la audiencia desgraciadamente no podemos atenderlas a todas solo unas cuantas y le voy a dar y le voy a dar la palabra a usted después de formular cada una de las preguntas y le pido que las respuestas sean concisas para poder atender el mayor número de preguntas la primera ¿qué tanto siente usted que el estigma de la cultura africana en cuanto a lo que tiene que ver con la enfermedad la brujería y cómo impactan esto en las discapacidades que ocultamos gracias es una magnífica pregunta creo que sí hay muchas creencias en África que sí en ciertos momentos han contribuido al hecho de que las personas sean ocultadas y se estigmaticen y a menudo sí ese es el caso y hay ciertas creencias creencias culturales que de alguna manera permiten que las comunidades acepten más a las personas con desórdenes mentales y discapacidades me acabo de pensar en un antropólogo americano que dice que la cultura es lo que nos hace humanos y a la vez la cultura es lo que nos hace inhumanos también creo que hay muchos aspectos que tenemos que tener en mente pero más que nada es como las culturas tienen que ver con aspectos de la dignidad así es que sí tengo estoy de acuerdo sobre que hay más respuestas globales que también son de carácter cultural y creo que son importantes de tomar en consideración y gracias gracias ¿cómo podemos exponer la falta de atención hacia los menores con problemas de discapacidad mental? Sí, por ejemplo no hablé de la justicia para la campaña LB no puedo decirle a las personas cómo hacer esto pero sí tenemos una responsabilidad esto es parte de la lucha constante y parte de sobre mi vida como profesional de la salud mental es lo que vemos por ejemplo en la última hablo por ejemplo el caso peligroso de Donald Trump por ejemplo algunos de los psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos nosotros nos enseñan como profesionales de la atención de la salud de que no debemos de pensar en nuestro propio papel sabemos que tiene que ver con una inequidad o falta de igualdad social pero nuestro trabajo es seguir hablando de el tema y seguir siendo activos en cuanto a la que a mí me corresponde hacer dentro de lo que tiene que ver con nuestra cultura profesional como profesional de la salud mental es seguir hablando de ello seguir trayendo esto a la atención del público por eso sigo haciendo esto gracias Leslie usted habló sobre la multidimensión de los temores cuál es el temor cómo se construye este temor y cómo podemos enfrentar este temor esto es un estigma o es algo más qué podríamos decir oh wow estas preguntas son demasiado buenas para mí no podré responderle a su pregunta de forma concisa pero creo que uno de los temas sobre discapacidad como todos estamos de alguna manera bastante capaces pero miren yo no con que sea muy activo entonces no me voy a convertir en mujer mañana ni tampoco me voy a convertir en una persona de color entonces hay aspectos de experiencias que no tengo a mi alcance pero bueno conforme estoy envejeciendo estoy teniendo problemas auditivos así es que hay una serie de impedimentos que van avanzando cada vez más conmigo y creo que todo mundo esto no es solamente como profesionales pero todos tienen temor temor de sus propias discapacidades y parcialmente debido a esta razón pero no únicamente por ello las personas con discapacidad se vuelven como Tom Shakespeare con los estudios donde dice lo que pasa es que somos realmente tiradores tiraderos de polvo de la negación donde podemos ver como la tenemos una identificación proyectiva donde ponemos en otras personas los propios temores que tenemos por ejemplo de no ser lo suficientemente buenos de no estar lo suficientemente saludables de no estar lo suficientemente inteligentes creo que lo que identificamos aquí en la capacitación que recibimos como profesionales de la salud mental el cierto reconocimiento de la estructura de cómo construimos nuestra profesión y cómo está diseñada a protegernos de la privación y bueno todos entramos dentro de esto porque a veces tenemos menos que otras personas en fin gracias Mónica bueno esta quizás será la última pregunta pero usted ha reflexionado sobre las experiencias como estudiante sobre esta wikinversión y los retos y las oportunidades que esto implica como los alumnos o los residentes deben de ser capacitados en este campo básicamente con la naturaleza política de este trabajo y quiero agregar quizás conectando con otra pregunta con un enfoque en particular en los países de bajos ingresos es una excelente pregunta lo que hemos tratado de hacer y creo que es lo que debemos de hacer es que tiene que haber más oportunidades para que haya una participación fuera del contexto de una institución esto empieza a reconocerse pero hay diferentes tipos de experiencias por ejemplo pero las personas deben de entender lo que significa el tratamiento de un desorden mental o una discapacidad mental o personas que tienen algún tipo de discapacidad pero lo que he tratado de hacer con mis alumnos es ponerlos en situaciones donde están trabajando con personas con discapacidades psicosociales en situaciones de igualdad y entonces pueden sentir lo que son estos desórdenes mentales y esto le ayuda a las personas a alterar estereotipos y poder hablar con personas es decir esto también Vicky De Boss en Estados Unidos dice que tiene que ver también con el financiamiento para por ejemplo una de las cosas que por ejemplo sucedió pues Donald Trump quitó los fondos de la participación de las personas con discapacidad en las paraolimpiadas lo cual nos da un sentido de que es lo que las personas pueden hacer y no solo lo que no pueden hacer creo que esto a menudo les da menos oportunidades de institucionalizar y esto les brinda a las personas más posibilidades de interacción social y de integrarse mejor a la sociedad gracias Mónica gracias gracias Leslie bueno creo que vamos a tener que concluir muchas gracias por esta presentación y vamos a enviar una breve evaluación tienen aquí las links y les enviaremos una breve evaluación y también pueden usar el copy paste de los que aparece aquí lleva menos de cinco minutos y nos ayudará a planear webinarios futuros también la grabación de este webinario en inglés y en español estará también en el sitio del programa de salud mental y también los webinarios son responsables de todo esto muchas gracias una vez más Leslie por una excelente presentación a todos ustedes por su participación sé que varios de ustedes se levantaron muy temprano otros muy tarde alrededor del mundo les deseo lo mejor el resto del día y ojalá y se puedan unir a nosotros en mayo en nuestra próxima serie de webinarios muchas gracias gracias